10 grados 5, nos vamos al contacto con Pablo Gamba. Ahora, balance del fin de semana, está con la Ministra de Turismo de la provincia. Sabemos que Mendoza es una de las provincias más elegidas por los turistas y queremos conocer cuál es el balance. Pablo, adelante. Es así, Tano, por ello estamos con Nora Vicario, que es la Ministra de Cultura y Turismo de la provincia. Y le vamos a preguntar cómo estuvo Mendoza este fin de semana. ¿Cómo estuvo la visita en el Gran Mendoza, en el Valle de Uco, también en Alta Montaña? Bueno, gracias por recibirnos. Sin duda, un fin de semana largo, distinto, Semana Santa. Así es. Un gran fin de semana para Mendoza, con un gran movimiento turístico y cultural en toda la provincia, con un movimiento de turismo que recibió Mendoza a niveles prepandemia. Estuvimos recibiendo, ingresaron a la provincia 70.000 turistas aproximadamente. Y esto confirma lo que hemos venido trabajando fuertemente con el sector privado y el sector público, además de todos los municipios de la provincia, que es ofrecer en Mendoza cada fin de semana largo más alternativas culturales y turísticas para que el destino Mendoza sea elegido como fue durante toda la temporada de verano. Bueno, Mendoza ha tenido este fin de semana un movimiento importante, no solamente de turismo nacional, sino turismo local y también ya vemos bastante movimiento turístico en la frontera con Chile y turismo internacional. Así que estamos muy contentos de que Mendoza siga entre los elegidos a nivel nacional. ¿Superó la ocupación del 90% como se tenía pensado, Ministra? Y le pregunto también si vinieron turistas, por ejemplo, de Brasil, turistas también de Córdoba, de distintas provincias. Superó, nosotros teníamos el dato previo, que estábamos en un 87% de ocupación. Esto a nivel provincial, el promedio de ocupación hotelera estuvo en el orden del 93% promedio. Esto se completó con el turista que viene sin reserva, ese movimiento de último momento que se fue completando y podemos decir que Mendoza estuvo con ocupación plena. No solamente en términos de hotelería, sino en espacios culturales, en espacios, paseos públicos, los cascos urbanos como la ciudad de Mendoza, ciudad de San Rafael, Luján de Cuyo, Valle de Duco, Malargue, General Alvear. También tuvimos la apertura del complejo Las Leñas, que pudo ofrecerse como un parque de montaña, que tuvo una muy buena recepción por parte de los mendocinos. Con respecto al turista nacional, recibimos muchos turistas de Ciudad de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Santiago del Estero, Rosario. Y en términos de turista internacional, muchos brasileros, paraguayos, uruguayos. Y tuvimos, por supuesto, y los estamos esperando con mucho entusiasmo, el turismo del vecino país de Chile. ¿Cuánto gastó aproximadamente el turista, Ministra? El índice de gasto per cápita se calcula en 5.250 pesos. Bien. Ministra, respecto a los caminos del vino, música clásica por los caminos del vino, sabemos que terminaron los conciertos, hubo muchos conciertos, más de 60. Sí, Pablo, el concierto, música clásica por los caminos del vino, es un gran evento, que es un ícono de Mendoza, me atrevo a decir que es un, a nivel nacional, es un ícono y único seguramente en el mundo. En esta edición, que es la número 21, hemos ofrecido 64 conciertos de música clásica en toda la provincia de Mendoza. Esto es muy importante destacar que tuvimos más de 200 artistas en escena, ofreciendo, no se suspendió un concierto, todos los conciertos eran a sala completa, y participaron los 18 departamentos. Entonces, 29 bodegas, espacios culturales, espacios patrimoniales, iglesias, plazas, paseos. Así que estamos muy orgullosos de esta edición de música clásica por los caminos del vino, porque siempre nos deja algo más, que es trabajar para redoblar la apuesta para las próximas ediciones, y que realmente la próxima Semana Santa no tengamos tres o cuatro días, que es el nivel de movimiento turístico fuerte, sino que sea toda la semana como se ofrece el concierto. Lo último que le pregunto, Ministra, respecto a los vuelos, las conexiones que tenemos próximamente, ¿cómo estamos en tema conexión en Mendoza? En Mendoza estamos muy bien con conexión terrestre, conexión aérea, todo lo que es conectividad aérea se ha logrado en un 72% promedio. Necesitamos recuperar e insistimos con la recuperación de las frecuencias aéreas internacionales, que Mendoza está en un 58%, esto significa que tenemos todavía pendiente muchos vuelos que no se recuperaron previo a la pandemia. Trabajamos para recuperar la ruta Perú-Lima-Mendoza, y en general todas las rutas se restablecieron, pero no tenemos la frecuencia que el turismo nacional e internacional, y está demostrando que hay una gran demanda, un gran interés sobre Mendoza, pero por ahí la oferta de conectividad aérea no alcanza a responder con esa demanda. Así que insistimos pidiendo esto y la colaboración, sin duda, del gobierno nacional sería fundamental para que Mendoza aproveche en el próximo tiempo. Ministra, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de la ministra Nora Vicario, que es ministra de Cultura y Turismo de la provincia, entonces, dando un dato más que importante, Tano, ingresaron a nuestra provincia más de 70.000 turistas, algo positivo en este fin de semana largo en Semana Santa. Sin duda, se estimaba un gasto de 5.000 pesos por persona por día, así que te imaginas que los números son más que buenos. Gracias, Pablo. Saludos a la ministra.